La imagen que presentamos a continuación en este avance informativo corresponde a la montaña de la Cota 905 en Caracas, Venezuela. Desde el mediodía de hoy 11 de abril se presentó un fuerte incendio, el cual se mantiene aún a horas de la noche. Va desde la sede del Caracas Fútbol Club hasta el Parque El Pinar. Autoridades del municipio Libertador de Protección Civil y también efectivos bomberiles del distrito capital se mantienen en el sitio para hacer la sofocación del mismo. Por otro lado, el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda informó hace minutos en su cuenta en Twitter cuatro incendios forestales que se mantienen activos, los cuales están ubicados en La Limonera, Ojo de Agua, Loma 5 de los Guayabitos y Monte Helena. Allá el equipo de protección civil del municipio Baruta se encuentra laborando en el sitio para también hacer la sofocación de estos incendios en unos sectores muy importantes del municipio. El llamado es a la población a estar muy atentos ante cualquier foco pequeño que vean en la parte forestal y hacer el llamado inmediatamente a las autoridades para así evitar estos voraces incendios que se han presentado muchísimo en el área metropolitana de Caracas durante todos estos días. Y recuerden que tenemos una cuarentena social que se le ha sumado una escasez de combustible y los cuerpos bomberiles y de protección civil pues no escapan de esta situación del desabastecimiento para los camiones y así poder hacer su trabajo diario ante las emergencias. Reportó para Radio Web Informativa, Gabriel Rodríguez.